Y en otros municipios del oriente la situación sigue siendo tensa. En La Unión, Sonzón, Argelia y Nariño, el temor es que el gas empieza a escasear. En Río Negro, el comercio también cerró sus puertas debido a escaramuzas que se presentaron entre manifestantes y la fuerza pública. En las horas de la tarde de este jueves fue cerrado el comercio debido a los disturbios que se presentaron en varias zonas de Río Negro, principalmente en la vía que comunica este municipio con la autopista Medellín-Bogotá. Hay tensión entre la comunidad debido a que muchos no han encontrado la forma de regresar a sus hogares debido a que el transporte público está suspendido, tanto dentro del municipio como para el resto del oriente antioqueño. La Fuerza Aérea realizó un sobrevuelo por los puntos críticos de las protestas en el oriente antioqueño, donde se observó la dimensión de los bloqueos en diferentes puntos. Sin servicio de gas por red y de cilindro, comercio parcialmente abierto y escasez de varios productos, transcurrió el tercer día de paro en La Unión. Los manifestantes permanecen vigilando el bloqueo que con árboles en zona semiurbana incomunica la localidad con La Ceja. La personería municipal manifestó preocupación porque la mayoría de manifestantes serían menores de edad. Los municipios de Argelia, Nariño y Sonzón están incomunicados, pues la vía que los comunica con el resto del departamento presentan aún bloqueos en el sector conocido como Alto de la Onda. La principal preocupación de la comunidad en el municipio de Sonzón es la escasez del gas y la gasolina. Por su parte, siete postes de energía destruidos y más de 6.000 personas afectadas en el Carmen de Viboral dejó el bloqueo en el sector conocido como el Canadá. En el municipio también hay cierres intermitentes en otros dos puntos. Esta vez los bloqueos se extendieron sobre la vía Río Negro a La Ceja y centrados en el sector del Canadá, donde los manifestantes talaron varios árboles que cayeron sobre la red de energía, ocasionando una fuerte explosión. En más de 40 años que yo vivo por aquí nunca se había llegado a ver esto, ni cuando estaba la carretera destapada, en ningún momento de ahí estuvo una cosa tan desastrosa como la que está pasando hoy. Con grúas y personal por unos dos, tres días más o menos. Curiosamente en el lugar estaba el concejal Hugo Arbeláez, quien aseguró que no participó de las manifestaciones. No, no sé, o sea, sí tumbaron unos árboles, talaron unos árboles allá, unos pinos, unos localitos gruesos de grande envergadura. No hay que ver, o sea, yo sí pasé por el lugar, claro, como cualquier ciudadano, claro. No, no señor, no, no señor, sin violencia. Sin embargo, estas imágenes lo muestran en otra tónica. ¡Que le pegan a Daniel! Durante todo el día, las empresas de servicio público no han realizado ningún despacho de taxis y micro buses a Medellín y municipios vecinos. Los problemas del paro, el transporte está muy afectado. A las cinco de la mañana despachamos el primer carro y del canal lo hicieron devolver. Otras vías como la de la madera que comunica el Carmen con la Unión, también fue bloqueada por los manifestantes con varios árboles y leña que quemaron, lo cual tienen al Carmen sitiado.